¿Tienes hielo? Vamos a pasar la vasqueta, no te creas que así sale sola. ¿Esto sabes lo que pasa? ¿Con qué cosa se puede hacer también? Cuando se pega un chicle, por ejemplo, en la ropa, en el pelo, cera. ¿Para bajar la cera de la vela? Sí. Lo congelas y luego sales sin ningún esfuerzo. Sí, sí, sí. Siempre se aprende algo, ¿eh? Hombre, todos los días. Pero yo también no se lo tuve, ¿eh? Sí, eso es. Se está haciendo de día también. Claro, es que lo que nunca tienes que utilizar son estropajos esos verdes, ¿eh? Bueno, esto es solo para platos y ya está. Hombre, yo además procuro siempre hacer con la esponjita. Mira, voy a coger papel. ¿Me pasas por ahí? Hay un poco de papel de cocina. Y ya verás cómo está saliendo toda la suciedad. Mira, te voy a enseñar. Mira, Javi. Madre mía. ¿Eh? Poco a poco. Y esto tiene, fíjate, todavía tiene muchísima suciedad, ¿eh? Le vamos dando, le vamos dando. Pero es una barbaridad, ¿eh? Que no se ve ni el ordenón del de la base. Sí, ya veo, ya veo yo. Mira, mira, mira tú lo que sale aquí, mira ese, ¿eh? Suena, fíjate. Esa poquita de esa grasa solamente teníamos en el taller. Pues sí, ¿no? Pero ya ves que en casa igual. A ver, Javi, ¿qué te parece? ¿Eh? ¿Cómo nos ha quedado la vitro? ¿Cuál? Bueno, aquí. Hombre. A ver, mira, parece que estoy yo ahí. Y ya has visto, solo con un cubito de hielo. Y la rasqueta, claro. ¡Gracias! ¡Gracias!